Este es Luis Echeverría, el presidente de México que les arrebató el fútbol a sus dueños. Estuvo loquísimo, te cuento. Tras celebrarse en México el Mundial del 70, el Tri vivía su mejor momento, pero en 1973 se enfrentó el Premundial en Haití, clasificatorio para el Mundial de Alemania 74. Bajo la dirección de Javier de la Torre y con estrellas como Manolo Lapuente, Enrique Borja y Rafa Puente, México perdió el partido clave contra Trinidad y Tobago, 4 goles por 0 y quedó eliminado del Mundial. Tras el vergonzoso fracaso, la Federación Mexicana de Fútbol se volvió un caos. Hasta que el polémico presidente de México se hartó de la crisis. Y se inventó un decreto federal para apropiarse del fútbol mexicano ante la molestia de los dueños. Y poniendo a Gustavo Petriccioli como un alto comisionado para apoderarse del fútbol mexicano.